¿Tienes idea de lo que es la deserción? Es un fenómeno de gran importancia en el nivel nacional e institucional que se presenta en todas las instituciones de educación superior. Consiste en que los estudiantes en cualquier momento de su carrera, por diferentes razones, no pueden continuar sus estudios universitarios y deben abandonarlos. Supongamos que eres estudiante de segundo semestre de un programa técnico profesional en Ingeniería de Sistemas y por alguna razón te enfrentas a una situación de la vida que te lleva a no lograr concluir el ciclo completo. Por más que aspiraste desde el principio a finalizar y culminar tus estudios. ¿Pero qué variables te pueden llevar a abandonar tu carrera? Pérdida de empleo, enfermedad, embarazo, dificultades económicas, no claridad ni motivación por la carrera elegida o alguna dificultad personal. Como este es un esfuerzo de todas las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación hace esfuerzos constantes para que cada institución cuente con diferentes herramientas que ayuden a que estas cifras de deserción disminuyan. ¿Sabías, por ejemplo, que uno de cada dos estudiantes no culminan sus estudios universitarios? Que en América Latina, Colombia está en un 49% de deserción y Cuba es el país más bajo con el 20%, donde se presenta mayor deserción es en los tres primeros semestres. Primeros, 37%, segundos, 16% y terceros, el 11%. Y la Unipanamericana Compensar, ¿qué está haciendo frente a este tema? Contamos con el programa Deserción Cero, centrado en los estudiantes para brindarles estrategias académicas de bienestar administrativas y financieras, en los que les damos la oportunidad de fortalecer sus proyectos a nivel personal y de formación educativa. Puedes acceder a Estrategias Académicas, contar con un mentor que te acompañará en todas las dificultades académicas y personales que se pueden presentar en el inicio de tu vida universitaria, asesorías académicas en matemáticas, inglés, pedagogía, contabilidad, diseño, sistemas, economía y telecomunicaciones, tanto a nivel presencial como virtual. Te invitamos a que hagas parte de nuestros clubes de crecimiento personal y académico de procesos lectoescritores, matemáticas, estilos de aprendizaje, círculos existenciales, preparación para el mundo laboral, expresión oral, autoconcepto y autoestima. Recuerda que contarás con el apoyo de los docentes, pues ellos estarán en constantes capacitaciones acerca del modelo pedagógico y estrategias didácticas. Estrategias de bienestar Espacios de información para cada facultad donde el aspirante cuente con todo el contenido curricular, perfil profesional y campos de acción de su programa de interés. Seminarios de orientación profesional para la elección del programa académico, talleres de formación humana y de competencias laborales generales, encuentros con padres de familia, espacios y actividades vivenciales en procesos de interacción, integración social y competencias ciudadanas. Equipo de psicología para el desarrollo del autoconocimiento y aportes en su salud integral, en el campo de aspectos emocionales, de adaptación al medio universitario y del desarrollo individual. Estrategias administrativas y financieras Dentro de estas estrategias mantenemos tu beca y tus descuentos, siempre y cuando te comprometas a sostener tu promedio académico. Te ofrecemos un servicio especial que te permite la vinculación al mundo laboral, ya sea por medio de las prácticas académicas o por contratación directa con la empresa que hace la oferta. Todo esto lo hacemos con el apoyo de contacto laboral. Te invitamos a que hagas parte del grupo emprendedor. Así podrás tener la oportunidad de estudiar y realizar tus prácticas con nosotros, recibiendo a su vez beneficios económicos. Bienvenidos a tu universidad. Aprovecha todos los espacios que ofrecemos para ti. Tu educación es un compromiso de todos. Cualquier información más detallada, sugerencias o comentarios, debes dirigirte a tu mentor, jefe de programa o en la oficina de psicología. ¡Gracias!